¿Qué es el e-hop? Buscaremos en la calle, en las bibliotecas, en internet y es posible que cada uno obtenga una respuesta que se ajuste a su creencia. Soy Checho A.K. y es Bajijo Place Latinoamérica. Esta vez les hablaré del sesgo de confirmación. Según la psicóloga con Máster en Terapia de la Conducta y Salud, Marta Guerrit, un sesgo de confirmación es un tipo de sesgo cognitivo que implica la tendencia a buscar y considerar de forma más intensa y selectiva aquella información que confirme lo que ya pensamos. Por lo tanto, interpretamos más positivamente aquellos hechos que básicamente respalden nuestras opiniones previas. Se trata de un prejuicio cognitivo que nos incita a seguir de acuerdo con nuestras creencias para así evitar entrar en contradicciones con nosotros mismos. Decía Francis Bacon, político, abogado, filósofo y científico inglés, que el entendimiento humano, una vez que ha adoptado una opinión, dibuja todo lo demás para apoyar y mostrar conformidad con ella. Y pese a haber un gran número de ejemplos y de peso que demuestren lo contrario, los ignora o desprecia o los rechaza. Este es un sesgo en el que caemos constantemente y el cual nos priva de expandir nuestro conocimiento. Es necesario abrirnos a conversaciones dialécticas y dialogar con aquello que no estamos de acuerdo. Soy Checho AK y esto es Dajijo Plays Latinoamérica. ¡Gracias!